Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial captaron el momento cuando un carro se accidentó la madrugada de este viernes entre las calles Castillo y Rivas, Avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de un carro Toyota Canry de color negro, cuyo conductor fue identificado como Pablo Roberto Ramírez Díaz, de unos 60 años. El hecho ocurrió supuestamente luego que chocara con otro vehículo y perdiera el control. Dentro del carro chocado se encontraron varios litros de whisky. Ramírez fue evaluado por un médico en el Hospital Público de San Francisco de Macorís, quien diagnosticó intoxicación etílica y herida cortante en la parte frontal. Bueno, los daños causados me desbarataron esa columna completa. Esos fueron los daños causados. El accidente pasó entre las 4 y media a las 5 de la mañana. Me dicen que quizá nada más, esperando que venga la MES para ver si se levanta el alta. La persona del hospital dice que salió. ¿Prendió la huida? No, no aparece ahora el conductor. ¿No aparece? No, ahí venía como de la Castillo para acá, el frente del cuantelito. Como que perdió el control, entonces se vino y se trajo ahí. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco. EnTN, su noticiero regional. EnTN, su noticiero regional. Gracias.